... Andrés Manuel López Obrador dio su primera entrevista del año al medio El Financiero donde abordó varios temas, entre los que destaca la contingencia de desabasto de gasolina en varios estados del país. López Obrador dijo que el huachicoleo robo de combustible era algo que se sabía pero no se hacía nada, ante ello dijo que sus adversarios cuestionan el combate, fue la mejor forma y había que hacerlo. Nuestros adversarios cuestionan eso, había que actuar porque se tenía que dejar de manifiesto que no se puede tolerar sobre el desabasto del hidrocarburo y lo dijo sin precisar la fecha que, poco a poco se va a ir normalizando y que eventualmente se van a ir abriendo los ductos dependiendo de la vigilancia. En Pemex, hizo un llamado a que no haya pánico, que actuemos con racionalidad y que se entienda que es beneficio para todos y pidió comprensión de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!